Yo nací en Barranquilla Barranquilla la bella Pero cuando era niño Triste me alejé de ella Ahora que soy un hombre Vuelvo a mi linda tierra Pero es que es plaza vieja Barranquilla es más bella Ya recorrí las calles De mi curramba hermosa No volveré a dejarme De mi linda hermosa Hoy Vuelvo por ti mi niña Porque mi Barranquilla Barranquilla la bella Curramba tierra hermosa Barranquilla la bella Esta tierra si es mía Barranquilla la bella Es como yo decía Barranquilla la bella Barranquilla la bella Tierrita querida Esta canción habla de tus cosas Una copita de veneno Tomaré Y a esa mujer ingrata olvidaré Una copita de veneno Por favor Me quitaré la vida Por su amor Una copita de veneno Tomaré Y a esa mujer ingrata olvidaré Cantinero Me quitaré la bella Me quitaré la vida Me quitaré la vida Por su amor Ahora Oye Carlitos Pero que esta brota Melodía Con cariño para ellos Mira Como camina tan bonita Como melea su cintura Que cuerpo tan sensacional Pero nadie sabe Por qué va tan sola Por qué está tan triste Por qué será Ella sufre por ti Sufre por ti Sufre por ti Ella sufre por ti Sufre por ti Sufre por ti Ella sufre por ti Sufre por ti Como llora Ella sufre por ti Sufre por ti Sufre por ti ¡Ay, boquita! ¡Ja, ja, ja! Mentirosa ¿Cuántas hay? ¡Hop! Poquita mentirosa Ladrona del amor Devólveme mi corazón Poquita mentirosa Ladrona del amor Ajá Devólveme mi corazón Bueno Y con mucho cariño Este es el enganchado Del gran Maracaibo Para todas aquellas Por tus besitos De chocolate Mi corazón late Mi corazón late Por eso quiero Mi niña bonita Besar tu boquita Besar tu boquita Por tus besitos De chocolate Mi corazón late Mi corazón late Por eso quiero Mi niña bonita Besar tu boquita Besar tu boquita ¡Hey! ¡Oh, oh! Y ahora sí Con mucha alegría ¡Nos vamos! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y bueno, nena! ¡Ya te olvidé! ¡No va más! Yo que comencé a amarte Cuando éramos niños Y la vida recién empezaba Pero en otros más grandes Siempre tú Siempre tú Te fijabas Luego fuimos creciendo Y el fin de semana A bailarte siempre te invitaba Pero nunca pudiste Porque tú Estabas ocupada ¿Cómo puede ser Que me vengas hoy Hablando de amor? Estabas en otra Y yo sé bien cariño Que estabas en otra Cuando yo te amaba Corazón Tú no me tenías Compasión Estabas en otra Y yo sé bien cariño Que estabas en otra Pero tu indiferencia Aquí soy Que yo diga que no Recuerdo que una tarde Yo pasé a tu lado Y tú me diste vuelta la cara Porque salías con alguien como tú Con un buen auto y ropa cara Ahora que pasó el tiempo Me doy cuenta que Tu belleza no sirvió para nada Pues vale más que un mil Te quiero ser Por siempre como soy Estabas en otra Y yo sé bien cariño Que estabas en otra Cuando yo te amaba Corazón Tú no me tenías Compasión Estabas en otra Y yo sé bien cariño Que estabas en otra Pero tu indiferencia Aquí soy Que yo diga que no Estabas en otra Y yo sé bien cariño Que estabas en otra Cuando yo te amaba Corazón Tú no me tenías Compasión Estabas en otra Y yo sé bien cariño Que estabas en otra Pero tu indiferencia Aquí soy Que yo diga que no Y es que Tienes bonita Y mentirosa Ya no te amo ¡Fuera! Estabas en otra Estabas en otra Y yo sé bien cariño Que estabas en otra Cuando yo te amaba Corazón Tú no me tenías Compasión Estabas en otra Y yo sé bien cariño Que estabas en otra Pero tu indiferencia Aquí soy Que yo diga que no Estabas en otra Que se sepa La, 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 la Que se sepa La, 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 la Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi qué sé yo Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi qué sé yo Que se sepa La, 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 la Que se sepa La, 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 la Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi qué sé yo Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi qué sé yo Si, 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 do, re, do, si, do, do La ropa es bien reducir, reducirá, solcirá Si, si, si gozas allá Piensa, la gloria está acá Tú y tú, tienes que aprender Tú y tú, tiene cada cual Si es así, comprende que sí Cada cual, tiene no sé qué Que yo nací con mi no sé qué Y tengo mi qué sé yo Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi qué sé yo Hay que vivir Que nadie esté loquita Si está en el corazón La vida se ve bonita Hay que vivir Que nadie esté loquita Si está en el corazón La vida se ve bonita Felicidad Para todos les dedica Para Caibo con su plena Te hace la vida bonita y bonita Hay que vivir Que nadie esté loquita Si está en el corazón La vida se ve bonita La vida se ve bonita Hay que vivir Que nadie esté loquita Si está en el corazón La vida se ve bonita Te quiero tanto Te quiero tanto Que si tú a mí no me quieres vivo llorando Te quiero tanto Te quiero tanto Que si tú a mí no me quieres vivo llorando No me abandones No me abandones Luz de mi vida Que sin tu amor Ni tus besos Se muere la vida mía Te quiero tanto Te quiero tanto Que si tú a mí no me quieres vivo llorando Te quiero tanto Te quiero tanto Que si tú a mí no me quieres vivo llorando Dino, 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 dino Ay, no te rajes Bomba y plena Mucha bomba Bomba y plena Toda la gente va a bailar Bomba y plena Toda la gente va a bailar Que rica que va Bomba y plena Toda la gente va a bailar Bomba y plena Toda la gente va a gozar Es el ritmo Más caliente Para que veas que ya todo el mundo Te divierte Agarra a tu pareja Muévele la cintura Sancúe bien el cuerpo Con mucha sabrosura Bomba y plena Toda la gente va a bailar Ale, 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 ale Bomba y plena Toda la gente va a bailar Ay, qué bonito que va Bomba y plena Toda la gente va a bailar Todo el mundo Vamos a enterrar Toda la gente va a gozar Una noche se oyó en Morinquén Un repique, un bandero de plena Una noche se oyó en Morinquén Un repique, un bandero de plena Una noche se oyó en Morinquén Un repique, un bandero de plena Una noche se oyó en Morinquén Un repique, un bandero de plena Eran dos muchachos que estaban tocando Una noche se oyó en Morinquén Una noche se oyó en Morinquén Una noche se oyó en Morinquén Un repique, un bandero de plena Allá en Morinquén Maracaibo, sí, se baila la plena De noche y de día, sí Con un amor en la buena Allá en Moracaibo, sí Se baila la plena De noche y de día, sí Con un amor en la buena Allá en Morinquén Allá en Moracaibo, sí Se baila la plena De noche y de día, sí Con un amor en la buena Allá en Moracaibo, sí Se baila la plena De noche y de día, sí Con un amor en la buena Y esta fiesta se acabó Je, 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 je Pogos ¿Qué estás haciendo de mí Lo que tú quieres? Me estás volviendo loco el corazón Si lo prefieres Yo me quito la piel Y te la doy Siempre alguna excusa para ser La víctima el papel Más grande de tu vida Una actriz total en el amor Tu corazón actor Es fiel a aquel libreto que aprendió Hermosa Eres hermosa ¿Sabes? Tú sabes bien usar tu imagen Para lograr que alguien te ame Hermosa Que eres hermosa Porque eres hermosa Yo no te compro la ocasión Porque tu amor es un producto De ficción De ficción Nada natural en tu mirar La fórmula ideal De una profesional Quisiera saber Quisiera saber Que hay en tu amor Cuando la soledad Te ve sin maquillaje ni color Hermosa Hermosa Eres hermosa Hermosa Y sabes bien usar tu imagen Para lograr que alguien te ame Hermosa Eres hermosa Yo no te compro la ocasión Porque tu amor es un producto De ficción No, no me engaña tu amor Hermosa Eres hermosa Y sabes bien usar tu imagen Para lograr que alguien te ame Hermosa Eres hermosa Tu vida es una novela Que no existe Porque siempre me mentiste Te voy a dar Palo Y palo Sala Gracias a vos Jona Hermosa Eres hermosa Yo no me engaña tu amor Hermosa Eres hermosa Eres hermosa Yo no te compro la ocasión Porque tu amor es un producto De ficción Esto es tuyo Esto es tuyo Y nos vamos para la casa de Alejandro Domingo al amanecer Vamos para la casa de Alejandro Vamos para la casa de Alejandro Como no hay nada que hacer Seguro nos está esperando Pero, pero lo mismo que pienso yo En una fiesta está pensando Como no hay nada que hacer Vamos a la casa de Alejandro Y allí podremos mirar La ciudad anocheciendo Y podemos contemplar Como la tarde va muriendo Mira, mira, sigamos ya Que de una vez vamos armando Allá el próximo domingo Lo estaremos esperando Oye, Alejandro Anda a una fiesta preparando Y dígale a las muchachas Maracaibo está sonando Eh, niño gavilán Lo suyo está Me invito Domingo al amanecer Vamos para la casa de Alejandro Como no hay nada que hacer Seguro nos está esperando Pero, pero lo mismo que pienso yo En una fiesta está pensando Como no hay nada que hacer Vamos a la casa de Alejandro Y allí podremos mirar La ciudad anocheciendo Y podemos contemplar Como la tarde va muriendo Digamos ya Que de una vez vamos armando Allá el próximo domingo Lo estaremos esperando Oye, Alejandro Anda a una fiesta preparando Y dígale a las muchachas Maracaibo está sonando Bueno, vamos a armar la fiestita A ver, a ver todos los niños Con los globitos en la mano Por favor Sin lobito no se juega Esto no se va a olvidar Pero no, no, esto no se va a olvidar Mi plena le va a gustar Pero que rica, que linda, que moda, que linda, que lleva, que rica, que va Que te va a gustar Puede que nadie falca a la fiesta Todo el mundo Se acabó Pégale duro, le pica y pega, pégale fuerte Con tu bonito sonar, viejo tamborero Puedes cambiar la vida del mundo entero Porque tienes en las manos amor de tu pueblo Pégale duro, le pica y pega, pégale fuerte Que en el color de tu brazo no te vencerá la muerte Pégale duro, le pica y pega, pégale fuerte Pégale, pégale Y pa' que tu pa' el quinto encambia mi suerte Pégale duro, le pica y pega, pégale fuerte Y pa' que tu pa' el quinto encambia mi suerte Quiero sentir el tumbar de dos cortijos Para así gozar todo lo rico que hizo Cuando la pena se mete en la sangre caliente Pégale duro, le pica y pega, pégale fuerte Que cuando canta el humilde el chico mira de frente Pégale duro, le pica y pega, pégale fuerte Y pa' que tu pa' el quinto encambia mi suerte Pégale duro, le pica y pega, pégale fuerte Pégale duro, le pica y pega, pégale fuerte Pero pégale, pégale tumbador Para vencer a la muerte Pégale duro, le pica y pega, pégale fuerte Que yo quiero cantar como cantaba el imágeno Que rico que está brotando Pégale duro, le pica y pega, pégale fuerte Pero cantaba, cantaba bonito y cantaba con buena suerte Pégale duro, le pica y pega, pégale fuerte Que le cantaba para el pueblo y cuando canta el humilde El rico mira de frente Y aquí llega el swing Compote, nena Compote Pégale, pégale duro Tumpador, tumpale Rico que va Cambia el futuro Pégale, pégale duro Pégale duro, le pica y pega, pégale fuerte Pégale duro, le pica y pega, pégale fuerte Es la última vez que te escribo Después Pobre corazón No resiste más Seguiré esperando Buscando un porqué He vuelto a escribir No me has contestado Mi orgullo esta vez Sé que será Mi última carta Si tienes valor Si tienes valor De enfrentarte a mí Tú sabes mi casa Quiero saber Quiero saber en qué me equivoqué No tengo nada como pa' ofrecer Aquella noche yo quiero creer Que fue una fantasía Ya que en la cama calor no te di Aunque mis besos fueron sin pasión Quiero saberlo pero de una vez Sé que lo entendí Esta será Esta será Mi última carta Quiero saber En qué fallé Porque no llamas Esta será Esta será Mi última carta Quiero saber En qué fallé Porque no llamas Gabyano ¿Qué pasa con el correo? ¿Cómo mata las cartas? Mata las cartas y nos digas Así no es En la intimidad De mi habitación Vivo y tu recuerdo Te fuiste de mí Sin saber por qué Yo quiero saberlo Aún están aquí Las rosas que yo Te envié una tarde Yo quiero creer Pero el corazón No quiere escucharme Quiero saber en qué me equivoqué No tengo nada No tengo nada Mi última carta Quiero saber Quiero saber En qué fallé Porque no llamas Esta será Esta será Mi última carta Quiero saber En qué fallé Porque no llamas Sabrosito Sabrosito Vivo todito el tiempo Pensando en ti Mi vida no es la misma Porque te vi Será por tu mirada Que yo no sé Que estoy soñando Me despertaré Esa mujer Me tiene enamorado Y por tener sus besos Estoy ilusionado Esa mujer Es todo para mí Que al tenerla conmigo Me siento muy feliz Cada día que pasa Quiero tener El roce de sus labios Sobre mi piel Sobre mi piel Aferrarme a su cuerpo Con gran pasión Para cerrar la herida En mi corazón Esa mujer Esa mujer Esa mujer Me tiene enamorado Y por tener sus besos Estoy ilusionado Esa mujer Es toda para mí Y al tenerla conmigo Me siento muy feliz Esa mujer Esa mujer Es todo para mí Y al tenerla conmigo Me siento muy feliz Me siento muy feliz La, 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 la Me tiene enamorado Me tiene enamorado Me tiene enamorado Otra vez Otra vez A mover la cintura despacito Esa mujer Me tiene enamorado Me tiene enamorado Me tiene enamorado Me tiene enamorado Que sabrosura Esa mujer Me tiene enamorado Ay, con su mirada Me tiene enamorado Me tiene enamorado Y nos vamos Con el sabor de siempre Tú ya sabes Upa Un nuevo pegato La flaca La flaca me mata Y no le falta na' Pero hay un problema Y es con su papá Es un verdulero Tengo que aguantar No nos dejes O nos que barbaridad Me marca más que a Maradona Y un beso Le puedo robar Mis manos Están fastidiosas Esperando el día Para yo atacar Y es por eso Que me dicen siempre No me toques la fruta Si no va a comprar No me toques la fruta Si no va a comprar No, no No me toques la fruta Si no va a comprar Que si no se machuca De tanto apretar Que si no se machuca De tanto apretar ¡Palo! Pero no me la toques Si no la sabes ¡Palo y palo! ¡Epa! Yo no se que pasa Pero hay un control Acá en el volumen Del televisor Escuchan un grito Gritan ¿Qué pasó? Hace cinco años Besando que por Dios Me marca más que a Maradona Pero que no ni un beso Le puedo robar Mis manos Están fastidiosas Esperando el día Para yo atacar Y es por eso Que me dicen siempre No me toques la fruta Si no va a comprar No me toques la fruta Si no va a comprar No, no No me toques la fruta Si no va a comprar Que si no se machuca De tanto apretar Que si no se machuca De tanto apretar ¡Pero che! ¡Que me arruiné Hijo de fruta, vos! ¡No me dejan un ratito! ¡Upa! Dice No me toques la fruta Si no va a comprar No, no No me toques la fruta Si no va a comprar Que si no se machuca De tanto apretar Que si no se machuca De tanto apretar ¡Opa! ¡Sí! Y seguimos con la fruta De Maracaibo Que está madurita Madurita Tanto que yo te quería Tanto que yo te adoraba Tanto que yo te quería Tanto que yo te adoraba ¡Pero! Tu mamá no quiso Tu mamá no quiso Tu papá tampoco Tu mamá no quiso Tu papá tampoco Tanto que yo te adoraba Tanto que yo te adoraba Tanto que yo te adoraba ¡Mengue! ¡El deque! ¡Cuidado! ¡Señora! ¡Epa! ¡Eh! 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 Tantas caricias y besos Que yo te adoraba Y me dabas Tantas caricias y besos Que yo te adoraba Y me dabas ¡Pero! Tu mamá no quiso Tu papá tampoco Tu mamá no quiso Tu papá tampoco ¿Qué quiere esa niña? Guapa Te la le Guapa Te la le Guapa Tu papá no quiso Tu papá tampoco Tu papá no quiso Tu papá tampoco Tanto que yo te quería Tanto que yo te adoraba Tanto que yo te quería Tanto que yo te adoraba Pero Tu papá no quiso Tu papá tampoco Tu papá no quiso Tu papá tampoco ¡Ahí! Guapa Te la le Guapa Te la le Guapa Guapa Te la le Guapa Te la le Guapa Tu papá no quiso Ay que no quiso Tu papá tampoco Ay no quiso quiso Guapa no quiso Tu papá tampoco, ella borondongo Tu mamá no quiso, ella muchilanga Tu mamá tampoco, ella borondanga Tu mamá no quiso, ella con el negue Tu papá tampoco, ay, ay, ay Tu mamá no quiso, quiso, quiso Tu mamá tampoco, no quiso, no quiso Tu mamá no quiso, tu papá tampoco Tu mamá no quiso, tu papá tampoco Tu mamá no quiso, tu papá tampoco Si este amor es un pecado, quiero ganarme el infierno Que me congele el invierno, si tu boca dice no Quiero cubrirme de hielo, ser una estrella sin cielo Un corazón hecho sal, una lágrima en el mar Yo se bien que tienes dueño, pero se que tengo un sueño por cumplir Quiero amarte hasta morir, mi último suspiro será para ti Tu debes ayudarme solo así podré, ganarme el paraíso devorándote Quiero amarte hasta morir, casgando tu vestido de tanto sentir Flotando por el aire en plena combustión, como se apaga el fuego de tanta pasión Sé que estoy obsesionado, sé que soy un condenado Es mi último deseo, no me moriré sin él Sé que quieres serle fiel, pero dime si él se muere por tu piel Quiero amarte hasta morir, mi último suspiro será para ti Tu debes ayudarme solo así podré, ganarme el paraíso devorándote Quiero amarte hasta morir, ganarme el paraíso devorándote Quiero amarte hasta morir, casgando tu vestido de tanto sentir Esa se de mi alma que no puedo contener Quiero amarte, amarte, amarte hasta morir Si no lo logro no tocar el cielo y vivir eternamente anhelando tu cuerpo Quiero amarte, amarte, amarte hasta morir Tener un fantasma sobre la ciudad, preguntando a la gente Quiero amarte, amarte, amarte hasta morir Con la sed del que nunca ha querido, con las ganas del que tiene todo perdido Quiero amarte, amarte, amarte hasta morir Flotando por el aire en plena combustión, como se apaga el fuego de tanta pasión Quiero amarte, amarte, amarte hasta morir Si tu amor es un pecado, me ganaré el paraíso por ti Si tu amor es un pecado, me ganaré el paraíso por ti Si tu amor es un pecado, me ganaré el paraíso por ti Gracias por ver el aire en plena combustible